que circularon sobre su relación la pista del bailando 2023, la madre de Francesca y Bautista con seguridad compartió con sus fans unas historias el look gótico de Camille Oms con el que encendió las redes, top y pantalón engomado. Camille Oms sorprendió al dar una tremenda confesión respecto a lo que cambiaría de ella, ni ansiedad Cami Oms Cami. Oms decidió blanquear su vida amorosa luego de los fuertes rumores botineros que circularon sobre su relación con el futbolista. José Sosa del Club Estudiantes de la Plata. La ex de Rodrigo de Paul, quien estará presente en la pista del bailando 2023. En una entrevista para Mañanissima dijo, estoy muy bien y acompañada, ante la pregunta del cronista por su vida amorosa. Luego, la madre de Francesca y Bautista con seguridad volvió a responder, bien acompañada, respondió Camille Oms con una sonrisa de oreja a oreja. La ex de Rodrigo de Paul compartió con sus fans unas historias con un bronceado sensual y natural que dejó sorprendidos a todos. Desde el espejo de su habitación, con un pijama negro de satén y con un hilo dental, Cami Oms escribió, el bronceado más natural en 5 minutos y desde casa. Mientras mostraba los resultados del nuevo color en su piel. J.M. J.M.